Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo un día más a Warframe, yo soy Ley y estamos de nuevo aquí, en mi nave espacial, ley, me surcan los espacios. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a modelar un arma, en este caso vamos a modelar la ACRIT, que la tengo aquí en la pierna, que no se ve. Tengo puesta la ACRIT desde el otro vídeo, pero bueno, aquí veis a ACRIT, ¿qué es la ACRIT? Vale, de hecho me voy a poner la mejora B, para que lo podáis ver, vamos a formar la ACRIT, 2x2, vale, vamos en B, picar, ya, ¿está puesta o no? Sí, está puesta, perfecto. ACRIT, como podéis ver la ACRIT es un poco bastante curiosa, ¿veis? Vamos a mostrarlo así en la oscuridad, ¿veis que brilla en la pierna de Valkyr? ¿veis como brilla? Es bastante, la verdad que bastante bonita, bueno, de comienzo, ¿no? Por eso, porque se ve la energía bastante resplandeciente. Pero bueno, como podéis ver aquí, la ACRIT dice dispara agujas infundidas con ácido, y como podemos ver, tiene esta forma, esta es la forma original, ¿vale? Aquí tengo mi Valkyr, y pone toxina, 35, precisión de 100, o sea, no tengo ningún tipo de ataque físico, o sea, físico, como, penetración, no, no era penetración, no era, peor tante. ¿Vale? Y no nos valdrá de nada subir el daño físico, ¿vale? De daño físico, solamente no se irá, servirá de daño elemental. Como podéis ver, tiene una KS de 6 más 7, o sea, casi 7 disparos por segundo, podemos disparar, creo. Y un crítico en el 5%, multiplicado por 2, un estado de 10%, un cargador de 15, y un recarga, y recarga en un modo semi-automático, así que mientras más clic hagamos, más disparos hagamos. Haremos, ¿vale? Perfecto, vámonos aquí, vamos a empezar a mejorarlo. Vale, de hecho, eh... Bueno, voy a mostrar rápidamente lo que puede llegar a ser. En este caso no sé qué boss voy a elegir para mostrarlo, pero yo creo que vamos a elegir el de Marte, más o menos, para que veáis. Sargento Eynio, Eynio, parece otra cosa, pero bueno, vamos a probar suerte, no llevo nada, o sea, llevo al Valkyr con la mejora de resistencia al máximo, pero nada más. Y con resistencia me refiero a Super Mega YPR, escudo, bueno, escudo no, armadura y ya. Esperemos que lleguemos bastante lejos, aunque seguro que no, pero bueno. Bueno, con esto sí, porque... Otra cosa no, pero lo bueno que tiene la A-Kid es que al disparar y al infectar a un enemigo, infecta bastante fácil el enemigo, o sea, no sé por qué, pero... Antes la A-Kid era una de las mejores armas, pero ya no, obviamente, ahora hay mejores. Pero bueno, el daño de la A-Kid es bastante alto, por segundo, eh. Atención, vamos a ver si encontramos alguno, y lo muestro. Vamos a mostrarlo primero con la gente normal. ¿Veis? Le entra toxina súper rápido. De hecho... Un momento. Mira que ha hecho un crítico bastante alto, eh. Vale, ahora lo dejamos, o sea, no es que lo deje, sino que me voy hasta el jefe y volvemos, así que hasta ahora. Bueno, parece que ya estamos llegando, por fin, después de 50 horas de camino. Estamos llegando. Y me he dado cuenta que me trae de sentinela, ese es el error. Pero bueno, no pasa nada, intentaré darle el lejos para que lo veáis. Vale, no quiero gastar muchas ganas porque este maldito se esconde muy rápido y no sé cuánto puedo traer. Vale, está por ahí. ¿Veis? Daña completamente la salud del objetivo. No le afecta al escudo, o sea, se lo salta por los... Así que, daña directamente la salud. Como veis, el escudo lo tiene al máximo. Esa es la ventaja de este arma. ¿Vale? Y vamos a ver, mira todo lo que le está quitando. Es que impresionante. Y ahora veis cuando lo mejor es esto, vamos a hacer real. No era muy difícil, eso sí, este boss no era muy difícil, pero hay que tener en cuenta que no tiene ningún mod. Y que ha vencido de un enemigo que es básicamente está a nivel 2, ¿vale? Sin mods. Así que... Veréis cuando lo mejoremos, la velocidad con la que va a morir. Bueno, ya está. Como habéis visto ya ha quitado bastante... Ah, y no he mostrado la animación. A ver si puedo mostrar la animación que tiene cuando derrotamos al enemigo con esto. Perfecto, no me cae. A ver... No, esto no le afecta. Un momento. Y a ver si podemos encontrar algo más y si no ya está. Pero la animación es esa de tipo disolver... Se disuelve literalmente con ácido, parece, no sé. Un poco extraña. Pero bueno, ya creo que vamos a salir ya, porque aquí sí, bueno. Acabamos ya. Así que nos vemos otra vez en la pista de nuevo, así que hasta ahora. Vale, chicos, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a continuar con el modelo. Vamos a ver un poquito más o menos cómo podemos hacer esto. Como he dicho, la kit no tiene mejora, o sea, daño físico ninguno. Por lo tanto, solamente tiene daño elemental, como podéis ver. Y podemos combinarlo de varias formas. Como habéis visto, yo le he puesto dos formas para poder combinarlo mejor. Y cosa que yo recomiendo bastante, ¿vale? Si os gusta, pues ponerle dos o incluso tres formas, si os gusta. No sé. Si os sobran puntos, pues... No sé. Depende de cómo lo creáis, ¿vale? Como es obvio, todos los bots que yo pongo al principio son de los mismos... Me gusta esta nueva interfaz que le han puesto porque así es más fácil de buscar. Vale, aquí tengo este. El otro sería... Un momento, estoy buscando este. Y el otro, ¿no está mucho? Aquí. No, este no es. ¿Es este? ¿Sí? Ah, no es este. Vale, ponemos aquí, lo cambiamos así. Ponemos este aquí, por ejemplo. Ahí tenemos. Ha pasado de 35 a 313. Básicamente se ha multiplicado casi por 10 el daño. Un estado de 25%, así que está bastante bien. Como es obvio, ¿vale? Aquí tenemos esto, es lo elemental. Como yo siempre, me quedan todavía 36 puntos. Así que son más de la mitad de la puntuación. Obviamente con dos formas. Así que ahora podemos poner los bots que queramos. Como yo siempre recomiendo, si es arma de... Y si no la he escuchado nunca, pues lo digo ahora. Si es arma elemental, ponerle daño elemental y estado. ¿Vale? Si tiene un crítico de más de un 10%, por ejemplo, como la... Creo que la Marelock, ¿vale? Tiene mucho porcentaje de crítico. Pues ponerle crítico a saco, ¿vale? Pero en este caso, no tiene un crítico muy alto, la verdad. Y aunque lo mejoráramos, como vais a ver, lo voy a mostrar. De hecho, Gambito de pistola, ¿dónde está? Gambito. Gambito. Es que no sé... Ah, ¿qué estoy buscando? Es que tienen nombres raros. Madurai. Bazarín. Naramón. Tío, ¿qué nombres son estos? Por Dios. No sabemos cómo son nombres muy conocidos. Yo no lo sé. ¿Dónde está, tío? El de... Aquí. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, yo le voy a subir un 120%... Y lo único que le voy a subir es un 11%. Entonces, no vale mucho la pena, ¿vale? Entonces, lo que yo recomiendo, como siempre... ¿Vale? Ponemos, por ejemplo, chamuscar. Tenemos gas. De 35 pasamos a 501, obviamente. Le ponemos el eléctrico también. Eléctrico. Bueno, le ponemos veneno, obviamente, para que tengan más daño de veneno. Eléctrico. Y el otro que es... ¿Cuál es el otro? Un nuevo este que ha salido. ¿Generación? ¿Era algo así? Aquí. ¿Es este, verdad? Sí, es este. ¿Vale? Yo siempre recomiendo magnético y gas. Si vamos a pelear contra... En conclave. Y si no, pues ya podéis poner variaciones como... Puede ser viral y... Viral y radioactivo. O explosión y corrosivo. Lo que queráis, ¿vale? Yo os recomiendo ahora mismo... Gas. Y magnético. Porque el gas afecta directamente a la salud. Y el magnético drena la energía del objetivo, ¿vale? Y ahora mismo, como podéis ver... No sé por qué me pone 40. Debería poner el número concreto que tenemos ahora. Pero bueno. La cadencia de fuego suba un 10%. Todavía me quedan 8 puntos que vamos a aprovechar, ¿vale? Pero voy a ir mostándonos. 10 balas por segundo. Podemos disparar. 15 el cargador. Bueno, 5% crítico. Un 2%... Se multiplicará por 2, obviamente. Así que ya veremos. Un estado de 68%. Muy alto de estado de 2%. Precisión del 100. No falla nunca. Recarga un 2... 1,2. Recarga súper rápido, la verdad. 35 de daño que le quitamos. Y ganamos 689 y 376. Teniendo en cuenta que se puede llegar a sumar las dos cantidades, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos difusión de cañón. Pueden llegar a sumarse, ¿vale? Serían casi... 1000, casi 100. Y multiplicándolo por 2 serían casi 2000. ¿Vale? Teniendo suerte. Pero bueno. Como he dicho, nos quedan 8 puntos. ¿En qué podemos aprovecharlo? Pues bien. Podemos ponerle, por ejemplo, más capacidad. ¿Vale? Poniendo este mod. ¿Vale? El tormenta hielo que nos suma la capacidad y daño extra de congelación. Que siempre viene bien. O como he dicho, podemos subirle aún más el daño, por ejemplo, o la velocidad, no sé, lo que más guste. Pero yo recomendaría, si le vais a subir de daño elemental, obviamente buscad que mejor os convenga. O sea, por ejemplo, Craig Incendere tiene un 45%, con 8 puntos. Congelador tiene un 50%, ¿vale? Así que nos vale, nos viene mejor, de hecho. 45% el eléctrico y el de veneno creo que también. Bueno, pero no sé. Vamos a ponerle más hielo, ¿vale? Nos subirá aún más el daño magnético. Está. Aquí. ¿Vale? Y si no, como he dicho, si queréis subirle más el cargador, pues le ponéis el otro y ya está. ¿Vale? Pero tenemos 534 minutos que lo he puesto mal. Ahora sí. 689 y 531. Vamos a probarla para que la veáis. Así que voy a irme a la misma misión de antes. Y la probamos. ¿Con Valkyrie? Por supuesto. ¿Por qué? En Marte. Así que entro y ahora nos vemos. Hasta ahora. Bueno, chicos y chicas, ya hemos llegado. Si recordamos, tenía un ataque de 35, ¿vale? Los enemigos, bueno, esta cámara está al nivel 1. Podíamos atacar a 35 y a veces hacía críticos de 55. Y bueno, esta no la ha contado, obviamente, porque es una cámara que no tiene duración. ¿Vale? Pero en unidad. ¿Vale? 300. Mira esto. No le ha dado tiempo ni a explotar. Es impresionante. ¿Veis? Obviamente también está al nivel 12. También no hay de antes. Pero, ¿veis que? Es maravilloso. O sea, de hecho, ahora también quita el escudo. Como tiene daño magnético, también quitará el escudo. Afectará el escudo. Por lo tanto, es maravilloso porque... Teniendo en cuenta que quita, ataca directamente la vida al gas. Y, o sea, al gas le importa cero el escudo que tengan, ¿vale? Le importa cero o menos dieciocho. Y el magnético, aparte ya, mientras está atacando el gas, pues el magnético va drenando el escudo. Así que, magnífico. Bueno, chicos, voy a irme acercando a ser enemigo de este especial y nos vemos dentro de poco. Así que, a esta hora. Vale, parece que ya estamos llegando, afortunadamente. Así que, en momento de quitarme estos domineros. No sé por qué usar la habilidad, pero bueno. Una peticidad. ¿Vale? Lo único que tiene gas es que directamente también tiene la probabilidad de que ataque a los demás enemigos cuando entren en el... Bueno, de hecho no. Es que atacará a los aliados que tengan. O sea, los enemigos que tengan en su alrededor. El objetivo de que haya sido infectado con el estado de gas. Así que es maravilloso. Bueno. Que no le da tiempo es perfecto. Bueno, aquí tenemos al querido este. Y ya está. De hecho, dos. No me decía falta ni dos. Pero bueno, con dos. Con una. ¿Vale? Pero bueno, ya podéis ver cómo ha cambiado literalmente. Antes tuve que usar, pero parece que un cargador. Y ahora ya, dos. De hecho, no me hacía falta ni usar dos. De hecho, con una basta. Pero bueno, nada más. Así que vamos yéndonos a la extracción. Muestro de nuevo los mods. Y lo dejamos por aquí. Así que hasta ahora. Bueno, chicos. Ya estamos de nuevo aquí. Como habéis visto, es una exageración este arma. En niveles bajos. Y también en altos. Aunque parezca que no. Puede llegar a quitar bastante. Así que bueno. Vamos a mostrar de nuevo los mods. Como he dicho. Aquí yo siempre hago. No siempre. O sea, no quiero que pongáis los mismos mods que yo. Aunque si os gusta poner los mismos mods, podéis ponerlos. Yo lo único que hago es una ligera idea de cómo puede quedar bien modeada. Más o menos. ¿Vale? Incluso con una modificación cutre como la que tengo la misma. Lo que puede llegar a sacar. ¿Vale? Básicamente estos son los mods. Difusión de cañón. Golpe avispa. Torriente letal. Chamuscar. Congelación. Congelador. Sacudida. Y pestilencia de pistola. Estos cuatro. ¿Vale? Chamuscar, congelación. Y sacudida. Y pestilencia de pistola. Que veis en dorado. Son los que nos dan unos eventos. ¿Vale? Este nos lo dieron. En el evento de. Este. En el evento de la tierra. Del veneno este. Que no me acuerdo que me llamaba. El chamuscar nos lo dieron ahora. Con el evento de los infectados. Y de alab quinto. Y este nos lo dieron con el evento de. Salvar a los. A los. Rescatar. ¿Vale? De rescate. Y obviamente el de congelador. En el evento este. De. De ahora. ¿Vale? Del cryonite este. Cryotine o cryotica. Como así diga. ¿Vale? Aquí tenemos los mods. Como podéis ver. Volvemos a decir las cifras. 10,7 de cadencia de fuego. Cargador 15. Critico un 5. Multiplicador un 2. Estado 68. Preciso un 100. Recarga un 1,2. Gas. 689. Casi. 690. Literalmente. Y 531. 33,1. De magnético. Así que nada más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado y os sabéis lo que podéis hacer. Like. Favorito. Suscribirme al canal. Todas las cosas maravillosas que ofrece YouTube. Gracias por vuestros likes. Podéis dejar cualquier duda en los comentarios. Y también. Si tenéis. Si queréis podéis suscribir mi canal. Como he dicho. Subo vídeo todos los lunes, miércoles y viernes. Seguro. Y los amigos a veces. Cuando usan. Sufren cosas como este evento. ¿Vale? Así que nada más. Lo dejamos por aquí. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós.